¡Buenos días niños! ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una linda semana junto a sus familias. Queremos empezar saludando a Valentina que cumplió 5 años y a Lely que cumplió 4 años el 6 de enero. Espero que hayan tenido un feliz cumpleaños y que hayan podido disfrutar de las bendiciones de nuestro buen Dios. ¡Un gran abrazo para ustedes! También queremos mandar un gran abrazo virtual y nuestras oraciones a Pablito y Pedrito, nuestros colaboradores aquí en la Escuela Domenical y a su mamita Silvia. ¡Los amamos mucho! El día de hoy tendremos la graduación de algunos niños de la Escuela Domenical. ¡Bienvenidos a la Escuela Domenical! El aula de prepárvulos presenta como graduada a Valentina Ocharima Torres, una niña risueña, amigable y que muestra cada día el amor a Dios. Ella ingresa ahora al aula de prepárvulos. ¡Felicitaciones y cariño de tus mises! La siguiente graduada es Micaela Díaz Loli. Ella le encanta alabar al Señor. Pasará ahora al aula de prepárvulos. ¡Felicitaciones, Micaela! ¡Felicitaciones, Micaela! Dailin Chung Manzanares es muy creativa y participativa. Le gusta hacer muchas preguntas, le gusta actuar, memorizar versículos y le gusta servir a Dios con su familia. Yumi Sánchez Palomino es muy creativa, presta mucha atención en las lecciones, le gusta participar y ayudar a los demás. Esteban Santiani López. Tiene mucho deseo de aprender la palabra de Dios. Es muy ocurrente, le gusta investigar, se esfuerza por aprender los versículos de memoria. Salvador Gaspar Castillón. Tiene mucha paciencia, le gusta leer la Biblia, toca la flauta, es muy atento a las lecciones y también es atento con los demás. Fernando Ucharima es un niño que le gusta aprender la palabra de Dios, se esfuerza en memorizar los versículos, es muy participativo en las lecciones. Conocerte fue de gran bendición, sé que en el nuevo grupo donde estés serás de bendición y te animo que sigas compartiendo la palabra de Dios a donde fueras. Te dedico este versículo, primera de Timoteo 4.12. Santiago Más Partida. Es participativo, memoriza los versículos, es muy atento a las lecciones, le gusta servir. Eres un gran niño, en todo este tiempo que te conocemos, salvemos tu gran amor por Dios. Sigue en las cosas de Dios y Él te concederá las bendiciones de tu corazón. Te animamos con este versículo, Salmos 119.105. Nuestro deseo es que cada uno de ustedes sigan conociendo a Dios, que lo amen y que lo sirvan. Lucas 2.52 dice, Y Jesús creció en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2.52